Te mandamos un saludo muy especial, sabes que te queremos mucho estar en mi familia y nos ponen muy contentos siempre de todas las cosas que van bien así que te mandamos un saludo muy especial, nos pasamos muchas cosas juntos y te mando un beso muy rápido El emperador Julio César Lo primero que te queremos decir a mi me contaron que es un tipo, por un lado serio pero que es un terrible personaje hermoso ¿Cómo es fallecido? Es un grande, es un amigo y es una persona muy noble Mirá, por vista del principio, me dijiste de la mentira, el tipo es noble, noble Sí, la historia de cómo empieza lo nuestro tiene que ver con la nobleza porque yo lo conozco en Atlanta cuando me recibo en Bahía Blanca de entrenador No, hago el primer año y el segundo dejo de jugar en Bahía Blanca y me vine ya quería ser entrenador a los 33 años Sí Bueno, coincidimos trabajando en Atlanta en divisiones menores Ahí lo conozco a Julio, él viene a laburar también Y bueno, pegamos onda y empezamos a hablar Bueno, después él resuelve que el entrenador de primera se lo lleva, creo que era el gato Daniel y lo lleva a él a entrenar a primera, a trabajar con él Y me acuerdo cuando se fue me dijo, si algún día dirijo primera, dice yo te voy a llevar, quiero que vengas conmigo Yo de verdad, un poco lo que me cargaste, soy un obsesivo de todo Del horario, del orden, de la ropa De las zapatillas limpias De las zapatillas limpias, del auto limpio El auto me dijeron que con los autos Tengo mis problemas Tengo una anécdota de un 504 naranja que le dijiste a tu hermano, lo vendo o me lo cuidaba, pero si querés Y lo chocó, ¿no? Sí Pasó mierda Mamá la pasó mal en ese choque, pero sos obsesivo No tanto como obsesivo, pero yo digo que siempre se enoja mi señora, me dice Las cosas tienen que estar a mi disposición O sea, todo lo que es material, la ropa, el auto, si el auto lo tengo hecho pelota y sucio Cuando subís y te ensuciás me decís, bueno, la vamos Bien, perfecto Soy práctico más que nada Práctica la palabra, práctico Y bueno, la historia con Julio empieza un poco así Cuando él me dice, se fue a Primera, me dijo, si algún día dirijo Yo te voy a llevar Y el día que dirigió a Primera Me dice, ¿qué estás haciendo? Vente para acá Nobleza No, pero el contrato, no importa Bueno, si no importa, digo, si tengo contrato Y fue en este club Ahí arrancaron Aunque en algún momento te puteó, ¿no, Julio? Sí, ¿cómo fue? Cuando tenía dos relato, yo lo llamó Ledo Estaban reunidos en la casa de Julio y a las dos cuartas te llamó Ledo Y te dijo No, eso también ¿Qué te dijo Julio? Pará, se puede decir La reputé No, lo llamé al otro día Me voy a Olimpo, Julio Sí, digo, mirá, me llamó encima de Petit Solero un amigo también Porque después que nos fuimos de Vélez Estuvimos un tiempo sin trabajar Y bueno, él volvió a trabajar en Olimpo Metió una campaña impresionante El equipo se salvó del descenso Cinco fechas antes ¿Qué jugaban? ¿Túti Carrario arriba con Castillo? ¿Era ese equipo? Sí, loco Castillo Carrario, jugador con más equipo en el mundo Los locos más grandes los tuvimos ahí En Olimpo En Olimpo ¿Los llamaste el quité de Julio? No, le dije, mirá, me surgió esta posibilidad y quiero probar Y me recagó a puteada Pero bueno, el otro día nos volvimos a encontrar Nos dimos un abrazo Y bueno, siempre estuvo cerca, amigo Siempre hablábamos Julio Falcón es un amigo Siempre cerca de Omar de Feliz